Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a ver algunos equipos para poder matar al titán Decir que en esta temporada chavalotes salieron titanes bastante fuertes El primero es el que pone escudo en cada ataque, ese la verdad es que fue una tortura Me salió hace más o menos unos dos días Lo terminamos matando pero costó bastante chavalotes Y les voy a decir más o menos yo como le hice para poder atacar al titán Pero bueno, pues como ven aquí tenemos 20 millones de daño 4.225 puntos, recompensas extra que me llevo también Así que le damos aquí chavalotes para poderlo cerrar Me llevo dos células de Shell Ward más 10 monedas del caza recompensas Así que vamos a reclamar esto también Adicional pues son las 7 células de objetivo que esto no está mal Y para poderlo subir ahí de rango poquito a poquito pues sí que me va a servir Así que le damos otra vez aquí en reclamar Y chavalotes, a ver, lo que yo estoy utilizando Esto ya lo habíamos visto en otro video Pero les quiero decir algunos talentos que le puse y algunas reliquias que pienso yo que vienen bien Y en realidad pues esos 20 millones de daño se lo haces de vez en cuando, no es a cada ratito Lo más normal es hacerle 7, 9 millones más o menos de daño Pero cuando le haces 20 millones es porque también Senfira por ejemplo le pone lo de el odio, el elemento del titán exactamente Eh, ¿a dónde lo tenemos? Dice, se elimina bla bla bla, esto no es Elimina efectos de estado positivo Los aplica guardia baja Y debilidad a un elemento aleatorio a todos los enemigos Cuando te sale chavalotes este De exactamente el elemento del que es el titán en Tusca Lo revientas Es cuando llegas a hacer más de 20 millones de daño Y eso más o menos lo haces cada 5, cada 6 ataques Así que también hay que tenerlo en cuenta Los ataques que yo le tengo puesto chalotes es ira de Ifri Le tengo puesto grito de Aguazaya Tenemos bendición de Esbetovit Y trucos de Chiyou Decir que para poder tener todos los ataques Tienes que subir lo mínimo a nivel 115 Así que hay que darle agilidad a Senfira Al igual que también por ejemplo Don Kanine Lo tenemos aquí, le tengo puesto el sí, soy un Kanine Y luego tenemos mis negocios Tenemos jefe de los jefes Pequeña vendetta Aquí por ejemplo tenemos odiagua Bueno, primero guardia baja Luego tenemos guardia baja otra vez Con activación de recuperaciones Tenemos odia guardia baja Que es en realidad lo que me interesa Y tenemos también chalotes El noqueo y la insolación Para poder parar un poco al titán Y obviamente con Tusca Lo que nos interesa pues es el daño Aquí tenemos el ataque que tiene más daño Tenemos también aquí el odia sangrado Y esto de hecho aquí por ejemplo Tendría que cambiar esta Dice vulnerable y aplica guardia baja A todos los dañados Aquí vamos a hacer un cambio chalotes Por ejemplo podemos hacer esto por acá Poner el talento que tiene en este caso Tusca Para poder poner la vulnerabilidad Y la guardia baja Y con este mongolito del Tusca Podemos poner el talento que da sangrado Que era como lo tenía anteriormente Pero ahora para poder encontrar ese talento Va a ser el problema A ver Un escudo No, no, no Otra vez el escudito A ver De este lado tenemos portador Un escudo Provoca daño Rompe escudos Que esto es un talento Que viene esencialmente Para el titán Ese que hace lo de los escudos Al igual que las reliquias De quitar energía Porque es lo mejor chalotes Pero bueno Dice Provoca puntos de daño Aplica sangrado a todos los Perfecto Ese es el que necesitamos Porque lo que nos interesa Pues es aprovechar El odia sangrado Y aplicar triple daño Tenemos aquí también la evasión Pero bueno Aquí están los ataques chalotes Este es el equipo Que yo estoy utilizando Como siempre digo La variante Sería quitar A Don Canine Y poner a El mongolito Este de De eléctrico Perdón Iba a decir de tierra Aunque no sé Si es de doble elemento El Gakoun A ver Donde estás Gakoun No pues si Creo que si es de tierra Ah no Aquí está Gakoun Chalotes Es la otra opción Que se puede colocar Por Don Canine Senfira Algunos me preguntan Que si hay alguna Otra monstra Que se pueda colocar Pues no Senfira Chalotes Y Tuska Aunque Tuska También por Gilidan Se puede sustituir Pero Tuska Eh pero perdón Senfira Es la que siempre Tiene que ir Si o si Así que Chalotes Le vamos a dar Nuevamente otra vez A ver cuánto daño Le podemos hacer Ya con los talentos Bien puestos Ya con todo Bien Chalotes A ver si podemos Hacer todavía más daño Como ven aquí Por ejemplo Podemos noquear Al Titán Vamos a ponernos Ahí el espejo Tenemos el triple daño Como ven Ahí hicimos Once millones Una barbaridad Y todavía nos queda Una última ronda A ver cuánto Es lo que puedo hacer Chalotes Pero es que como les digo Es que Vean el daño Que vamos a hacer Simplemente cambiando Un talento Un talento Chalotes Hizo toda la diferencia Vean Ya hicimos 30 millones de daño 6 mil puntos Es que Esto es sorprendente Chalotes Sorprendente Yo creo que Con este ritmo Pues yo mato Al Titán Sin duda Eh a ver Nuevamente Vamos a ver Si tenemos nuevamente La fortuna De que nos salga Exactamente El odia elemento Del Titán Pero es que Ya simplemente Con el triple daño El vulnerable El odia guardia baja Es que es una barbaridad El daño Que le podemos hacer Y es que También obviamente Pues conviene Subirte a nivel máximo Todos estos monstruos Pero yo como soy Medio flojillo Pues ahí ando Ahí ando Pero Vean otra vez Hicimos que Como Aquí estuvo más flojito Fueron como 11 millones 8 millones Esto es lo más normal 8 millones 11 millones Incluso hasta 13 millones Ya O sea Un daño exagerado Pues son 20 30 millones Que es como lo vimos Pero cuando te sale Ese tipo de daño Pues obviamente Es bastante Bastante bueno También depende mucho De la suerte Esto es lo malo Porque no puedes manejar Tú directamente Los ataques Sino que la IA Lo hace por ti Pero Como vimos Chalotes Es que Si vale la pena A ver Ahí está Volvemos a pegar Un daño Considerable Y a ver Que podemos sacar De aquí A ver Espero que no me falle El ataque El Tuska Bien No falló Aquí también hicimos Una buena cantidad Yo creo que nos llevamos Como unos 10 millones Ajá 9 millones 500 Exactamente Ahí está Pues no está mal En realidad Y vean Ya dejé Aquí puedo reclamar Otras 12 células Y ya lo dejé Casi Casi A nada Es simplemente Esperar No le voy a pegar Durante Bueno Cuando tenga el periodo De a lo mejor 3 ataques Y eso Porque me lo vayan A quitar Pero si voy a tratar De estar atento Porque aquí ya me llevo 50 gemas Me llevo también aquí Bueno lo de menos Son las fichas Estas Pero por ejemplo Ya pasando la liga Pues son 600 monedas Del evento Y aparte Chabalotes Me llevo también 45 células Que ya con esas 45 Estaría juntando 99 Me quedaría Una de las 100 De Calamitavis Para poder Subirlo a nivel 110 Y poder traer La review También aquí en la tienda La verdad es que ya voy Medianamente bien El Shellward Por ejemplo Pues es el que estoy Obteniendo al momento De pegarle al titán Pero también no sé Hasta qué punto Sea del todo Bueno hacer eso Porque Pues me faltan Todavía fichas Por ejemplo Con estas que tengo Podría ya sacar A estos dos Garantizado Y podría sacar A uno de estos Garantizado O a esta Garantizada Pero todavía Me quedaría Dos pendientes En esta tienda Chabalotes Si no tenía nada No tengo Bueno como ven No tengo a ninguno De estos cinco Y tampoco Tenía estos dos Así que En esta ocasión Chabalotes Si voy a completar O voy a tratar Al menos De completar Toda la tienda De hecho Podemos darle Un poquito De ayudita O no Es que todavía Falta Chabalotes Todavía faltan Dos días Doce horas Del evento Y yo creo Que vale la pena Esperarse un poquito Más Pero bueno Pues ahí está Chabalotes Algunos consejitos Los ataques Que yo le dejé Como ven Haces daño Considerable Está muy bien Yo por ejemplo Ya me puse En la primera posición Aquí la verdad Es que tampoco Es que interese Mucho la posición Sino cuantos Estén atacando Al titán Eso es lo Lo verdaderamente Importante En esto Los talentos Chabalotes También yo se los Recomiendo Este talento Y este talento Que tiene Don Canine Que es el Aplica vulnerable Guardia baja A todos los enemigos Dañados Y aparte Si le puedes poner Chabalotes El odia Sangra Bueno El sangrado Más bien Dice Tras provocar daño Con una habilidad Provoca Treinta mil puntos De daño Que esto también Suma Y aplica Sangrado A todos Los enemigos Dañados Así que Aprovechen También estos Chabalotes Para poder Aplicar El odia Sangrado Que tiene Tusca Que estos Son los mejores Ataques Al menos En mi opinión Porque también A ver Que más le podemos Dejar Se aplica 25% De potenciado Turno extra Ya saben Los turnos extra Con el titano Funcionan O bueno No es recomendable Aquí tenemos Otro ataque De turno extra Pero igual Me da igual Y pues si Básicamente Estos son Los mejores Ataques El odia Sangrado Por lo regular Siempre te lo vas A aplicar Así que Aprovechen Chabalotes Aparte A nivel 130 Obtienes El potenciador De 25% De daño Con don canine Pues en realidad Esto no nos Aporta mucho Es inmunidad Al control Endurecido Pero lo que si Chabalotes En fira Por ejemplo Hay que subirla A nivel 130 Nuevamente Porque tenemos Un odia Aleatorio De aria Que aquí Como les digo Anteriormente Pues si te sale El odia Precisamente En tusca El del titán Lo vas a terminar Todavía reventando Mucho más Que es lo que nos Pasó a nosotros Pero bueno Pues Chabalotes Yo voy a dejar Esto por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos vemos Chabalotes Hasta la próxima Bye Bye Bye